Acompañan Mario Iglesias, director general de deportes, Antonio Moreno, presidente de la Federación Española de Cárate y Alberto Arnai, presidente de la Federación Cántabra de Cárate. Lo primero, agradecer a Mario y a la Dirección General de Deportes una vez más, ya se está haciendo costumbre el que Mario esté en Torre la Vega, colaborando con la gran mayoría de eventos que hacemos en la ciudad y también agradecer una vez más, como cada año, a la Federación Cántabra como Española de Cárate por presentarnos esos proyectos, tanto a Mario como a mí, y ir de la mano para que Torre la Vega este fin de semana, el 1 y el 2 de octubre, se llene de karatecas, de familias y creo que eso es muy bueno para la ciudad. Mañana atendemos a los chicos, pasado mañana estarán las chicas, luego nos comentará también Alberto cómo va a transcurrirse el fin de semana, nos da todo detalle. Y como bien digo, que esté Antonio Moreno aquí, presidente de la Española, pues para nosotros es un orgullo y ayer son muchos años trabajando juntos, creo que todavía nos quedan muchos eventos por hacer en la ciudad, queremos seguir creciendo y que sobre todo esos karatecas que tenemos en la ciudad y también en la comarca y en la región, pues que tengan esa facilidad también de no viajar cada campeonato y que en su casa también las administraciones lo apoyemos. Porque el Ayuntamiento de Torre la Vega, si no me falla la memoria, llevamos haciendo actividades aquí desde el 2017, ya ha llovido y este año encima dos, con lo cual es una de nuestras ciudades preferidas en el norte de España para hacer estos campeonatos. Como bien ha explicado Nacho, tenemos dos ligas, una la Liga Nacional Masculina y la otra la Liga Nacional Iberdrola, que ya sabéis que solo la componen chicas. Si os puedo decir que el tema de igualdad, el karate lo está cumpliendo mucho, el tirón de Sandra Sánchez en este momento, al ser campeona olímpica, se ha incrementado el número de niñas en los clubes de karate y en los gimnasios y tenemos más de 700 participantes a igualdad entre hombres y mujeres, es decir, que eso es algo impensable en otras fechas y estamos hablando de categorías senior y cadete, que ya son adultos y bueno, eso es lo que había, porque en niños pequeños sí que teníamos siempre mucha igualdad. Ahora yo creo que tenemos más niñas que niños, ya en pequeños, pero bueno, ese tirón de la Olimpiada nos ha venido de maravilla y el tirón de Sandra, eso es lo que hicimos cuando los políticos que aquí tenemos a dos apoyan el deporte base, también muchas veces apoyar el deporte de élite, nos da esa repercusión como en otros deportes de que tengamos más personas participando. Una vez más agradeceros a los dos, ya lo demás lo hablará Alberto, pero sí deciros que creo que tenemos ya tres cántabros en el centro de alto rendimiento de la española, uno en Murcia, si eso ya me corrige Alberto, si me equivoco, y dos en el CAR de Madrid. Que sepáis que la Real Federación Española de Karate ya tiene dos centros de alto rendimiento, uno en La Manga y otro en Madrid Capital, que creo que es importante para nosotros y eso, tres cántabros ya están ahí. Muchas gracias. La liga empezamos el sábado a las ocho y media de la mañana con la categoría cadete y junior masculino en el pabellón de La Habana Vieja. Serán dos jornadas, de sábado mañana y tarde, empezamos de ocho y media a dos y luego de cuatro y media en adelante hasta que termine, ocho y media hasta la finalización de la competición. El número de participantes en la categoría masculina son 349, que es un número, dada la temporada que estamos, al principio de temporada, muy alto. Son campeonatos de 700 o 800 competidores y este año, pues, la verdad es que la gente aterlada viene contenta, que entonces es importante. También el domingo por la mañana tenemos la liga Iberdrola, que es, como ha dicho bien Antonio Moreno, es la categoría femenina. En esta categoría tenemos 285 competidoras. En destacar que aquí hay varias campeonas del mundo, entre ellas Nadia Gómez Morales, que fue campeona del mundo en el siglo XXI, y María Torres, que es la actual campeona del mundo senior. Entonces, eso da la calidad del nivel de la competición alto. Tenemos que tener en cuenta de que tanto los cadetes como los senior, el cadete del día 30 de octubre se hace en Turquía el campeonato del mundo, con lo cual muchos de los que están aquí se juegan al mundial. Y en senior tenemos en Guadalajara, en el mes de marzo, si no me equivoco, el campeonato de Europa senior, con lo cual los senior también se juegan al mundial. Por lo tanto, va a haber un nivel de competición técnico muy alto. Van a estar los mejores, los mejores amigos que tenemos en España. Y luego tenemos también, para hacer mención de ello especialmente, a los chicos de paracarate, tanto masculino como femenino. Tendrán una competición los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Y no hay distinción entre karate y paracarate, es igual. Están dentro del nuevo grupo. No hacemos un campeonato de paracarate, apartado, y el de karate, no, están todos dentro de la integración, dentro del tema. Y luego, aprovechando que estamos aquí, en Torralavega, que están aquí los mejores competidores, pues están los seleccionarios nacionales, tanto el senior masculino y femenino como el cadete masculino y femenino. Entonces, tenemos en el pabellón multiusos el niño Sergio García. Tenemos en la concentración del equipo nacional, tanto cadete como el senior masculino y femenino. El sábado tendrán entrenamiento las chicas y el domingo tendrán los chicos. Entonces, bueno, también agradecer al ayuntamiento que se han cedido las instalaciones para poder desarrollar tanto la competición del sábado y el domingo como las concentraciones de los equipos nacionales. Y luego, la retransmisión se va a hacer a través de YouTube, del canal de la Facilación Española de Karate, y luego las finales senior serán a través de la Liga Sport, del canal de la Liga Sport. Nada, yo quiero dar las gracias al ayuntamiento, a Nacho, porque siempre también lo dice, es muy fácil colaborar con el ayuntamiento de Torre de la Vega. Y cuando yo creo que las administraciones vamos de la mano junto con las federaciones y con los clubes, pues es muy fácil, ¿no? Yo creo que cuando reiteradamente la Federación Española y la Federación Cantabra elige Torre de la Vega para hacer campeonatos de máximo nivel nacional es por algo. Entonces, yo creo que se está haciendo un buen trabajo. Y además quiero dar las gracias también al ayuntamiento de Torre de la Vega por poner a disposición la sala multiusos Sergio García en la lechera para hacer el programa de tecnificación que tenemos con la Federación Cantabra de Karate y que llevamos un año y que el año que viene vamos a volver a repetir y que ya está previsto en los presupuestos del año 2023, porque yo creo que ha salido muy bien. Así que gracias, Nacho, por ponernos a disposición esa sala. Cuando Antonio decía lo de los tres deportistas cantabros en los centros de alto rendimiento, precisamente este lunes he estado con Nadia Gómez, nuestra deportista de élite que se perdió por culpa de una lesión los Juegos Olímpicos. He estado con ella en el CAR en Madrid este mismo lunes. Y la verdad es que tener aquí al equipo nacional este fin de semana aprovechando esta jornada de Liga Nacional, pues es todo un lujo. Van a poder ver los niños de toda Cantabria a sus ídolos. Y además cuando tenemos a Sandra como campeona olímpica, pues esto es como tener a Nadal en el tenis. Yo creo que para los niños es el top, es el máximo. Así que para nosotros es un lujo teneros aquí, estáis como en casa. Y ya tenemos previsto también para el año que viene tener una competición nacional en el primer semestre también en Torre la Vega. Yo creo que ya es la segunda casa Torre la Vega de la Federación Nacional. Antonio está aquí cada tres o cuatro meses. Así que por nuestra parte, pues se están cumpliendo los objetivos del Gobierno Cantabria. Estamos encantados de teneros de esa colaboración con el Ayuntamiento de Torre la Vega. Y vamos a disfrutar el sábado y el domingo del karate al máximo nivel. Y también reivindicar y apoyar al karate español y al karate mundial en esa reivindicación del karate olímpico. Sabéis que fue olímpico por primera vez en las Olimpiadas de Tokio, pero no han sacado de las Olimpiadas de París. Y esperemos que en las siguientes pueda volver a ser olímpico de nuevo. Y nada, como motor económico también es importantísimo para la comarca y para toda Cantabria. Tener ese número de participantes es importantísimo para la economía en unos días como el octubre, que no hay turismo en Cantabria. Así que por nuestra parte daros las gracias a todos.